Bebé, yo quiero comerte otra vez. No pierdas tiempo, yo me puedo morir. Te encontré muy rápido. Yailin, la más viral, envía este mensaje a Noel. Luego de ser el blanco de duras críticas, Yailin no deja que los internautas opaquen para nada su relación con el puertorriqueño, a quien llama el amor de su vida. Es así como en una reciente publicación en sus redes sociales, dejó saber al mundo entero el lugar que tiene el reggaetonero en su vida y en su corazón. Vida mía, la historia de amor que tenemos es la más linda que he vivido. Nunca pensé en encontrar tan rápido al amor de mi vida. Pero es que dicen que cuando menos lo piensas, las cosas así suceden, de pronto y de la nada. Y mírame a mí, ahora, feliz y loca por ti. Tú eres esa persona que siempre desea en mi vida. No sé cómo llegaste, pero desde el día en que apareciste, mi vida decidió tomar otro rumbo. Ahora es imposible verme sin una sonrisa. Pues desde que estás tú parece que la llevará pegada en mi rostro. Te amo. ¡Oh! Sin lugar a dudas, fueron unas conmovedoras palabras las que dedico a su prometido. Pero, ¿qué tiene que decir Anuel al respecto? ¡Nadita! Ya que a una hora de haberse publicado la postal, el cantante no se ha pronunciado ni para repostear la historia en sus redes sociales como acostumbra. ¡Algo anda mal! Y es que no es la primera que al cantante le dedican palabras de amor. Recordemos que su ex, Karo G, en diferentes ocasiones le dedicó unas tiernas palabras. Hagamos un repaso. Hace dos años nos encontramos por primera vez para hacer un video musical. ¿Quién diría que vendrían dos años de aprender, de crecer, de vivir, de disfrutar juntos? En esa casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos. Dos años y contando. Mi persona favorita. A todos les deseo que encuentren una persona que los haga sentir felices como él me hace sentir a mí. En mi vida había vivido algo igual. Eres todo lo que está perfecto en mi vida. Y esta foto es una expresión que va más allá de lo que somos. Parceros, felices y con un mundo que juntos se hace color de rosa. Gracias a Anuel AA. Sin duda, Anuel sabe enamorar porque para estas dos mujeres, él ha sido lo mejor que les ha pasado. Pero, ¿cuál de las dos le conviene más? ¿Karol G o Yailin la más viral? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.